El placer de ser agasajado en un entorno perfecto para la ocasión, el honor de ser recibido por un grupo de amigos para compartir un ritual tradicional, la ocasión mostrarme la ejecución del plato típico qatarí match bus. Esta es la típica tienda o carpa árabe, tiene tres lados cubiertos, lleno de alfombras, lugares para sentar en el piso, un lugar abierto y uno de los lados abiertos y luego tiene la sección donde está el fuego de afuera, donde hacen té y café, que es lo que vamos a tomar ahora. Y en el caso de hoy, afuera, donde estamos preparando la comida especial de hoy. Hoy hay tres fuegos. El primero para el té y el café, que ya están dando. El segundo para la carne de cordero, que paso a explicar. Se cava un pozo en la arena y se mete un barril de metal y se le hace un fuego. Mientras avanza el fuego del cordero, me dan la bienvenida con el té y el café. Mis seis compañeros de hoy, Ahmed, Esam, Haitham, Mohamed, Mohamed y Mohamed. Al invitado se lo recibe con un café, pero el café es muy distinto. Es un café que no es muy tostado, lleva cardamomo, tiene un color casi verde claro, es muy aguado y es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a tomar. El proceso de la cocción de la carne se llama zerb. Las piezas de cordero se adoban con cúrcuma, jengibre, azafrán y comino. Se ponen en una especie de canasta metálica que entra en el barril y se lo cubre con una tapa y luego arena por unas tres horas. En el tercer fuego se hacen el caldo de cordero y el arroz. Limones, negros, disecados. En una olla se hace como un sofrito, se fríen especias y hierbas, cebolla y tomate y se va agregando el caldo. Luego se agrega el arroz y se cocina hasta que esté terminado. Eso pasa a ser la base de nuestro plato de olla. ¡Ahhh! ¡Hóla! 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 Un aplauso para el asador El sabor de la carne es sumamente ahumado La carne es tierna El arroz fragante Y comemos con las manos Al mejor estilo musulmán y árabe Un aplauso para el asador